Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, celebramos la edición número 20 del Día del Patrimonio. Espacios públicos, arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad. Cientos de actividades en todo el país. Consulta la grilla en Día del Patrimonio en Facebook o en patrimoniouruguay.gub.uy. Día del Patrimonio. La historia se vive hoy.